Zaira Nara brilla junto a Gigi Hadid, la foto antigua de Wanda Nara que sorprendió a todos. En un evento de moda reciente, Zaira Nara posó junto a la famosa modelo Gigi Hadid, generando una ola de comentarios en redes sociales. La imagen, que muestra a ambas en un ambiente glamuroso, capturó la atención de los fans y medios, quienes elogiaron el estilo y la elegancia de Zaira. Sin embargo, el verdadero giro de la historia llegó cuando una antigua foto de su hermana, Wanda Nara, comenzó a circular, sorprendiendo a muchos por la similitud en sus estilos. En esta imagen del pasado, Wanda lucía un look que recordaba mucho al de Zaira en la actualidad, lo que desató una serie de comparaciones entre las dos hermanas. La comunidad online no tardó en hacer eco de esto, creando memes y comentarios que resaltaban tanto su belleza como la fuerte conexión familiar que comparten. La situación se convirtió en un tema candente en las plataformas, donde los seguidores debatían sobre quién llevaba mejor el estilo. No olviden suscribirse al canal y dejar un like en el video para seguir disfrutando de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Mientras tanto, Zaira y Gigi continúan acaparando la atención del público, y el fenómeno que han creado en redes no muestra señales de desacelerarse.